Hola, soy Borja y estoy vendiendo mis videojuegos en Labore Ruleta. Por un euro harás que la ruleta gire. Y si te toca un videojuego, te lo lleva. Además, el 50% va destinado a ayudar al recreativo. Los videojuegos a tocar son Samara's Cooking, Shot The One, Banana Rescute 2 y Banana Rescute 4. Recuerda, un euro y tienes la posibilidad de ganar uno de esos cuatro videojuegos. ¿Sabes qué canción está sonando? Sé el primero en decirla y recibe una tirada doble. Gracias por vuestra atención.